Teresita de la 10 Vamos a bailar esta cumbia Para toda la huesomanía Vamos a bailar que cumbia bonita La cumbia de la chiripiorca El más sabroso Para la banda de Puebla Ahí va el sabor, escúchala Venga el ritmo Sabor Isabel está con Miguel, un placer Cuantos fantásticos, que pelusos Perro chaca el guapo, el topo Es esta, la hermosa Maggie Marquitos, siempre contigo La hermosa Maya Son Candela Vamos a bailar Para Quique, Somor, Nadia Aquí en Cuancancigo Para Quique, Somor, Nancy En Cuancancigo Vamos a bailar Salta la mía Bien, 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 bien Cumbia, cumbia El más sabroso Cumbia De la chiripiorca Ya presenta en Cuancancigo Mieles al sabor del Miguel Moicanos y Moicanitas Insemarables de Cholula El famoso silencioso Canduche Nayeli Bueno, ya que el esponjetito Alfredo el pequeño Santiago Claudia Piña Leo Mari Martínez Peita de Samayas Coyota Benito de Cuancancigo Van a Cholucheco Venga, su para el Roland Fleta de Manantiales Llego, amigo Padre Rogel Y los malditos perros locos Enamorados del Zabaleta Siempre con el Miguel El más sabroso ¡Eh, Zamora, escúchala! ¡Sí! Llego, la llevo Zamora Arroyo Y ella es su pequeña mía Y Junior Un cumbia Benito de Paracael Y la nena Y otras de Magostras Para malditos chamacos rebeldes La estación 37 se come en tramajé Hace el avión El Seba Marisa El Jockey Pitbull Todos los años Con el Miguel Un cumbia El más sabroso Es otro rollo Venga para Furby 9 Crespo Pesco El famoso propio El Feli Venga, su para el Roland Y Zamorlis Unas a la libertad Sin sensualidad Su pecado Tenemos el infierno Asegurado Miguelito, te apoyamos Hoy de corazón Por ser el número uno de Puebla Los demás Una mamada y nada más Para el Enrique Ranas de besos De San Miguel Xaltipan El maldito barrio Sabroso Descarga sabrosa Marti Pikachu Maldita del once Conchito de Xaltipan Y ojo aquí les voy Otro y Harry Desconocidos 13 El más sabroso Es otro rollo Venga los sabores Mi compadre Confía en el bebé El Chivo Presa de manantiales Pronta recuperación Aniversario de los Araganes De la Carcaña El Charly Pillo Para el pañal El Pocho y el Chiquel Los del gato Tito Mix Lo dice majado El famoso Charly Araganes De la Carcaña Cumbia Cumbia Ahora escuchala Suave Cumbia Para Eric Sosa Suave la banda Bien 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 Oye Esta noche Para el mar De los Elegantes del parral Salud para Cris El Isamor Araceli 100% Amor Sabes Ya venimos Llegamos en tu cabina Ya nos recordamos El Chivino Pero sirve a Sonia Sandy Para Juan Pulga Y la famosa Benica Que quiere su Miguelazo Miguel Martínez Es Paco Coño Algo de salvo para Para el Pocho Su amor Sonia Para Jimena Imana Rico Venga Para el Chaco Y el Moreno Y la banda De Pomoxpan Para el famoso Rupi Sabroso Salvo Sandy Pérez En la Benito Juárez Ahí Para el papi chulo Para el Chingay Las Chuli Sabrosos Neres Sabrosas Nenas Bando Nira Ríos De Mala De Génes De La Carcaña Millo Pocho Huipo Rapas Lucho Nacho El Huica Leite Chichillón Tanga Silicón Poco Y el Taca La Carcaña San Mario Buanalá Se ve contigo Miguel Martínez Callejero del Sabor San Paulito Xochitl Vale Villino Luchinete Mierbosa Cintia Chaparrita del Sabor Concentinas De Chuchito Vera Luquifrista Escota Germosa Lucy Alan Niña Del Barrio Chico Sorquidia Pequeño Silver Arcángel Locos Víjense Parables Forever De Sacanderco Hugo Atraviesos De La 28 Muñecos Caballeros De La Santa Chamaco Latifania Jútero De Corta Chele De Xemanía Marty Pikachu Malditas De Noce Miguel Martínez Ya llegó Lucas Verdugo Osval Víjense Mayo Salve 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 La familia más sabrosa La familia Hipólito Miguel Martínez Es otro rollo Venga para Brabochito De Chantipas, Amor Dulce Mami de Mami Venga para el fío A la papi manía Richard y el pequeño Ulises Y consejables, Yuseli de Juan Clasico Siempre con el Miguel Miguel Martínez Venga para el líder San Andrés Su amor José Vale Chabeloto Los chamacos de la 17 Su amor Marisol Venga para Quique y Nancy Las bandas de Juan Clasico El tesor Buda de la Libertad Vale Chiquilín El vivo y eloma Venga, todos los Budas Van de Roles y el Solín En Cali Van el tipo Budas de la Libertad Miguel Martínez Venga para el burro y el Messi Burro Santicristos Montacito Van el 2B A la ganas de la carcaya Esta noche Bueno mis amigos Vamos a continuar con todos ustedes Y vamos a complacer El tema de Hay Amor Vamos con este tema De Carles y Bocinas Miguel el mejor De las cabinas Esta noche Para la cruz y voy La raza loca Yosef Orla Yosef Orla Víctor Rata Para Chino Oscar Para Ley Marta Chuy Y el Gase Para Quique La pequeña Nicole Malditos Un saludo Especialmente Amigo Cariño Soy una ilusión Samurai De corazón Niños del mal En Juanalá Yosef El ramas